Fallece Marcelo Malpighi, médico, anatomista, botánico, histólogo y biólogo italiano, que es considerado el padre de la microbiología, pues desarrolló varios métodos para estudiar organismos vivos contribuyendo al inicio de la ciencia de la anatomía microscópica. Estudió las subdivisiones microscópicas de órganos como el hígado, el cerebro, los riñones, los huesos, etc. Es considerado como el primer histólogo, pues describió los principales tipos de estructuras vegetales y animales. Descubre más e interesante.